¡Viva nuestra revolución popular sartirista! Otro aniversario más, otro aniversario más Otro diecinueve más y trabajando con dignidad En revolución, en revolución, en revolución Con el rojo y negro en el corazón En revolución, en revolución, en revolución Con Sandino y Carlos en el corazón Dando la batalla en revolución Con nuestro gobierno, en revolución Cultura y deporte, en revolución Con nuestros maestros, en revolución Con nuestros doctores, en revolución Toda Nicaragua, en revolución Con el comandante ¡Y seguimos de frente! ¡Vamos por más victoria! ¡Con nuestro comandante Daniel! Otro aniversario más Otro aniversario más Otro diecinueve más Que vive el frente y un paso atrás En revolución, en revolución En revolución Con el rojo y negro en el corazón En revolución, en revolución En revolución En revolución En revolución Con Sandino y Carlos en el corazón Dando la batalla En revolución En revolución Con nuestro gobierno, en revolución Jóvenes y adultos, en revolución Con nuestros doctores, en revolución Con las enfermeras, en revolución Amor al paciente En revolución Amor al paciente, en revolución En revolución Con el comandante ¡Y seguimos de frente!